Música 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 Casi muero Sale aqui con chatumare Mira el weon A un weon lo saque en el auto y el weon se tiro literalmente a Como al suelo Y caio como los hicos Música Quiso amortiguar la caída con la boca A los jugados Quiso amortiguar la caída con la boca A los jugados Los jugados O hay una baraca acá Y había una baraca Y había una maraca Oh yeah Viste la maraca Amigo ¿Ves a la maraca en el suelo? Si Lleva una baraca al departamento ¿Pero no una mujer suela? Uhhh no se Oye oye ey 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 Gagpollo ey Gagpollo te veo justo atrás de la.. de las mata ¿Qué haces con un rocket de... Gagpollo ¿Por qué subes y bajas el rocket? ¿Qué mierda, wey? Se le para el corazón ¿Por qué tiraste fuego artificiales? ¿Para dónde? ¿Tira otro? ¿Fuego artificiales o no? Se le para ¿Me avisáis? ¿Para dónde estoy tirando los fuego artificiales, por favor? Ya, para acá, mira, al frente, ya Me estoy apuntando Ya, dale A ver Ah, pero, espera, espera, déjame ir al rango, a ver Dejame, déjame ir a ver hasta dónde llega la hueá Espérate, espérate, espérate Me la quiero jugar Échateme más pa atrás, échateme más pa atrás Échateme más pa atrás, Cacpollo Yo creo que... Espérate, más, 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 échateme más pa atrás Espero que estemos como línea recta, ¿cacháis para ver hasta dónde llega el roquetazo? No creo que llegué tan lejos, amigo ¡DOO! ¿Un colega te atropelló? ¡DOO! 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 El imbécil llegó y me atropelló Oye, oye Por la espalda me dio una apuñalada trapera Oye, Cacpollo, ¿yo confiaba en ti? Yo también confiaba Yo también confiaba Yo también confiaba en mí A esa gente le da lo mismo morir, ¿no es cierto? ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Cerebrito! ¿Eso no mata gente? Está ahí... En modo... No... A ver, achuntamelo, a ver, en la cara Pégamelo en la cara ¿Qué? No puedo nada, ¿va a montarte? HAHAHAHA ¿Oh? ¡No hace nada! ¡Pero de que estoy estoy muy masivo! ¡Oh! Gacha ¡Y muy bien! Se nos ha ido bienvenidos a una nueva edición de GTA Online 5 Estamos con Gagpollo estamos con el chasqui puto y estamos con gente y en este momento podrán ver que estoy en llamas Gagpollo, tirame otra de esa weha Adivina quién se queda sin... Sin rocket? Muy bien No, bro, era la intro ¿Cachai que arruinais la weaa? Arruinaste toda la intro ¿Cachai que arruinais la weaa? Dije, puta Es el momento de brillar Es el momento de brillar No mucho momento de brillar No mucho momento de brillar Dele dislike a su maquina, dele al perro Amigo, amigo, no, mi carrito Mi carrito Pero, pero amigo, subete al auto ¿Dónde está el chasqui, chasqui, puta? ¿Dónde andas? Me estoy uniendo a vuestra sesión Ah, ¿hace cuánto que estáis uniendo a la sesión, culiao? Hace media hora ¿De qué fecha es tu Play 4, amigo? Mi fecha es de Play 4 10 MB ¿Cuántos MB? ¿Qué te digo? ¿De 1 MB? Mi Play 4 de 10 MB es fecha... No, pero ya llegué Tranquilos Aquí es todo No, 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 es que lo que pasa es que está en una... En duela muerte HHC Me está acercando personitas Ya estoy en sucesión Cosas chicas Ah, estás chasqui, puto ¿Tienes algún departamento en algún lado? Sí, po El de siempre, po Como de siempre nos juntamos aquí a carretear La voy a tirar con las mariquiwis La voy a tirar con las mariquiwis Escuché a un gringo, ¿vale? ¿Cómo se motivaba la gente en el juego? ¿A qué nos suene? Configuraciones, ¿no es cierto sonido? Sí Chat de voz ¿Vos a través de las bocinas? No Bueno ¿Ahí sí? Ya te mato Oh, miras a ti, mamá, me atropelló Me atropelló Oh, me atropelló No Demuestra que es madre Sale, gulia Sale Sale Sale, maricona Me atropelló dos veces, we Ya Ahí viene el Me voy a pegar ¿Por qué? Espera, espera Oye, ¿esos bomberos? ¿Premio ladrón de vehículo? ¿Puede ser un logro? ¡Hola, chasqui! Ah, no, es el gag, pues Ahí, sí, ya, sí, ya, ya Te hacemos un sanguchito, mira No, no No, no Mira, mira Ahí viene Ahí viene el goit No, brother Ok, estamos todos reunidos el día de hoy ¿Por qué te suicido? Oye ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a pasar eso Iba a pasar eso Iba a pasar eso Iba a pasar eso ¿Qué pasó? El bardo está encima de mí Y es todo Ya es que tiraste una granada, wea Yo, yo pasé Yo pasé Yo pasé con el auto No, 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 no No, no, no No, no, no No había, no había No había estado realmente Encima de mí Y espalamos juntos Oye, pero estás que yo veo al bardo como Como Pasivo ¿En serio? No, no, no No, no Si ¡Cabro tengo el camión! ¡Ay que malo! ¡Vamos cabro! ¡Tengo el camión! ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Subete! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Te voy a dar una vuelta! ¡Te voy a dar el aire! ¡No! ¡No! ¡Déjame subirme! ¡Déjame subirme! ¡Déjame subirme! ¡Oh! ¿Puedes tirar agua? ¡Pero weón! ¡Me tropecé! ¿Ari? ¿Me pasa algo si me tirase agua? ¡No pasa nada! ¡No! 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 ¡Si pudiera asucinar a las personas con agua! ¡Mira! ¡Me monta delante mío! ¡A ver! ¡Buena pelo! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Estoy mojado! ¡Me mataron! ¡No! ¡No! ¡No los policías nos disparan! ¡Bañemos a los policías! ¡Báñense! ¡Malditos polis! ¡Estos culiados maldadosos del mundo! ¿Puedes pujarte con el agua? ¡Caste unas maracas! ¡Caste a los bomberos! ¡Caste a los bomberos! ¡Caste a los bomberos! ¡Están aquí! ¿Otros bomberos más?! ¡Oh! Y mira los bomberos... Los policías quieren ser bañados. Yo los voy a bañar amigos. No se preocupen. Hay agua para todos. Y todos los gustos. ¡Toma los guanacos! ¡Toma los guanacos! ¿Qué se sienten? ¡A ver dos policías! ¿Qué se sienten ahora que dan? ¡Que nosotros te mojamos! Mira, yo opino que esto se puede solucionar de una forma muy pacífica Nooo Muy pacífica No sabía que iba a hacer eso en Margo Ya, yo como buen bombero Uy, explotó todo ahí, güey Pero hagamos misiones, hagamos misiones de apagar fuego Estamos bomberos No dice a ti cuando se apaga, mira Amigos, mi moto dónde está Tu moto explotó, amigo No, 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 no Mira, hay una ambulancia acá, güey Oye, me lo para de atropellar Oye, amigo, el metro del camionesimo, amigo Mucho arigató, mucho gracias Me cacha, me voy aquí Cacha, hay un helicóptero ahí arriba Hay un helicóptero ahí arriba, un helicóptero de policía Oye, alguien ofreció 7 lucas por mí para matarme Qué rico Ven, amigo, ven Nooo Chao ¿A quién le estás persiguiendo a los policías? A mí A mi Oye, soy como presa fácil ahora Pero aquí hay que jugar a los Spiderman 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 no funciona No, me voy a dejar jugar a este No No, mucho profesional, eh ¿Cómo es el juego de Spiderman? ¡Eres Spiderman! Spiderman ¿Para qué tienen que hacer, pues, güey? ¡Venga, cacha! Spiderman Hay que subir Por el lugar donde la policía no puede subir con un auto normal ¿Cachai? ¡Ay, ay, ay! Me gustó ese juego Espérate, espérate... Si es que no quiero meter el auto acá adentro Si es que... ¿Cachai que cae todo el sistema aquí? Amigo A ver si es que me tiro por acá ¿Cómo cortó esta wea? ¿Hagamos una misión? ¿Tienes una misión? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Persona? Hoy va a ser para acá, porque no te acuerdas que salga a PC, por fin A todo esto para las personas que no sepan Yo con el Chack y el Cack, jugamos incontables horas GTA juntos Desde que salió de hecho Desde que salió lo que hemos jugado juntos No se porque nunca habíamos hecho videos Porque... No se, hoy el 14 de noviembre sale el GTA para PC Hay que poner el preámbulo, ¿Cachai? No se que hay que pasar para al lado, amigo Oye, moscan los Paco Me mataste DUDE Ya ¿Por favor no destruyes mi moto de nuevo? Nadie ha destruido tu moto, amigo Puta, enviado el helicóptero Amigo, ¿Por qué no te metieron en alguna misión o algo? Estás lavando tu moto, amigo Oye, yo me enajo manejando para cualquier lado, ah Oh, me reventaron la rueda Una calaverita Una calavera Ese es Paco Chau Voy por un túnel No, gay No, no Mucho salida por ese lugar Nooo Oye, Pucac Pollo, tírate una misión Pugan Bro, me estás haciendo los Paco Que... Chasqui ¿Ah? Chasqui, chasqui, chasqui Me estás haciendo las mujeres No puedo Chasqui, tírate una misión Y se me tiró un paso Y se tiramos una carrera Y se me tiró un jale No, me quita Chasqui Ya está ahí Membrando a la gente Está ahí harto Está ahí harto Subito con oa No, alguien atropió unas mujeres aquí Ah, fui yo ¿Qué vas a hacer? Puch Uxa Uy, hay una pariposa Hay una pariposa Nunca he visto una pariposa, que hermoso ¿Diguelo, pariposa? ¿Diguelo, pariposa? La vida es hermosa ¿Y luego? ¿Ya? Esta es la prueba de fuego ¿Dónde está? Jajajajajaja Uhhh Ouuuu Werencio en el camión más resistente del universo Pero Mardos está en la mierda Mardos va a champamegui percibiéndote Si, ahí veo que hay un tipo tras mío Me te vas a salvar amigo No mueras Voy a salvarte Mardos Aguanta aguanta El tipo jura que me puede hacer algo Me has dañado un auto tu culiao chaya noo me hizo reventar te mato el chamacuco chamacuco 67 oye ya po ya tengo que hacer la misión dale tira la misión pu perro tira la misión pu chasquip ya por fin eso fue el preámbulo a este día de GTA ya hago una misión tengo una misión de Lester que le parece? ya po son de Lestardo ya lo invito aguanten tiene una invitación a muerte y me la rechazo uuu maraco 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 puto no no yo creo que el día de hoy voy a subir aquí mis amigos cuando GTA vardo cuno y jack punto listo el límite acepten goitis dice no sabes lo que acabo de oir en las ondas unos tipos están planeando robos explosivos a un equipo de los túneles del metro quieres cotarte tu fiesta puedes llevar las bolsas premiadas al almacén listo vamos estamos listos ya voy jack punto acepta pues igual este ya está bajo el nivel quien yo? se te cuenta que no juego harto ya voy jack point ya voy jack point ya voy jack punto vamos ya están listos? si totalmente ready para lo que venga gracias chicos estamos listos derecho al seso que ella le gusta le gusta duro iniciando sesión iniciando sesión bajo tierra bajo tierra bajo tierra vea la entrada hay un tipo con un auto aquí amigo un prego jajajajaj amigo te vi volar y rebotar esa fue mi entrada brunfal a la cámara vamos que tiene esa melodía weon? la voz y la voz ya voy a la una escucha barro escucha barro Ya, 1,2,3 El culiao mas escorcinado Sal de aqui culiao Dejenme, dejenme salguilo culiao Chupa, 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 chupa Ya vamos, vamos, vamos Por Lester Como que me atoraron ah No te enteres Un hecho con la quina Ves, marco, eh Esa persona esta parada Si, que esta viviendo ese tipo Amigo donde esta? Estamos atras Nooo, porque te subiste a una motocicleta Amigo, hoy en un auto convencional No, pero vivo Oye, pero amigo, sin cruzarse ya Yo manejando Se lo habia frenado, pensaba que eso era la moto Menos que frenen mucho Mira, coche eso Maldadoso Amigo, me da gusto No puse a la mano Me tuve que tirar Muy maldadoso Se me quiere matarse con arma Nooo, yo no he hecho nada Man, que que Tenemos un limite de vida, amigo Una... Bardock Te reto la carrera, chasqui A muerte La red Mira, chasqui Te reto a que rompais la puerta mientras voy manejando Antes de que la cierre La puerta? No, que hasta que tengo la puerta al auto abierta Yo la veo cerrada, bueno Si? Pero pasa por la puerta izquierda Oye, quítense la derecha Yo me la juego a venir por aca, no me va? Claro que no es por ahi abajo No es por ahi abajo No es por ahi abajo, no? No es por ahi abajo, no? No, no Por donde es la wea? Por esta mano vuelta Por donde, amigo? Oh, pero Los culados maldadosos de mierda Jajaja Parde, 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 parde Dí plátano ¿Plátano? Jajaja Dí membrana No, bro, bardock, tienes que decirlo antes Ya, suelta la moto Vamos Jajaja Parale Ya Es nuestra cuenta Es nuestra cuenta Para tomar suerte Ya, gotito Parde, que hay que hacer? No se Ah, hay que ir por abajo, po Oyyy no, culia Te dicen No Jajaja WTF Jajaja GTA physics Please Oye, pero esta bien la que la OOOH Me fui así Jajaja 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 Fui a los 5 para abajo, po Jajaja No, están disparando Cuidado, cuidado, cuidado Esto se arregla así Cacha el bardo Cachai o no? Esto se arregla así Lo ha fugado Ah, como dice que hay que venir con vehículos por acá ¿Por qué no se meten en sus motos? A ver Pueganse Oye, hay que robar una sub Oye, hay que robar una sub ¿No será la sub que tengo yo en este momento? No, no Una del punto sub que estaba allá Yo la manejo, ustedes vayan en la motonoma los re tuntuelos amigo voy a morir choqué oye hay como un camino medio extraño en un lado cuando vengan así que cuidado no ese camino con el lucho que acaba de chocar y juega con los saldos de repente van a ir muy acelerando porque van a salir volando yo tome otro amigos ¿donde están? sigo por el túnel yo tome otro camino para mí es un viento yo no se que chuchete no preguntes como chucho subió ese agua con el auto me hay un tipo aquí muerto Oye, es en el subterráneo, es por abajo, es por abajo Sí, weón, aquí hay gente, weón, entre, entre, lo estoy matando todo, amigo O voy a matar No, no, no Oye, amigo, hay gente dentro Oye, vías agotadas ¿Quién se murió tanto? No Nadie murió Nadie no ha muerto Mira ese chasqui, weón, mira ese goit ¿Qué hace afuera? Amigo, yo lo salvo ¡El imbécil! ¡Imbécil! ¿Sabés que les cuento un problema, les cuento una historia? Tú tenés bala No puedo bajar a donde están ustedes, weón Chasqui, mátate Pero mira, las personas me están persiguiendo por abajo del túnel Y yo estoy aquí arriba Mira, chasqui, chasqui, mira Mira, aprieta select Y la última opción dice suicidarse No, no, pero esperate, yo quiero morir con estilo, weón ¿Es el mejor estilo de todo? Mira, mira, bardo, graba esto Ya no estoy grabando nada, amigo Graba esto, bardo, graba esto, mira, mira Ya, estoy grabando, mira, mira Así es como se mata, uno se muere con el estilo, mira ¿Qué estáis haciendo, culiado? ¿Qué estáis haciendo, weón? ¿Qué estáis haciendo, weón? Bueno, no resultó, quería caer, pero no sé qué pasó, olvídalo No resultó Quería caer, hizo una vuelta de carnero al suelo, pero hizo una vuelta de carnero a la calle No resultó Perdón Está en link work Eh, bueno ¿Reiniciar rápidamente? ¿Por qué no puse a continuar ahora? Barda, le puse a continuar Ah, chucha, ¿era continuar? ¿No hay que poner continuar? No, 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 reiniciar rápidamente R2 Ah, no, caché L2 Pero si a ustedes le pusieron reiniciar, ¿va a funcionar? ¿No creo? Voy a pedirte una pregunta No ¿Por qué murieron tan rápido? Mira, yo llegué con la camioneta y de repente personas llegaron tipo y como que, bueno Todos dispararon Sí, dispararon y morí Y yo seguí al guardo ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, Dios mío, estos niños ¿Empezamos de nuevo? ¿Mocacho? No sé qué pasa Me hice cargando No, nos va a lanzar a la vida No, quizás es que avanzamos caleta, entonces nos está retrocediendo No, entramos al túnel, no hay por ahí Hola Hola Oh, aquí estamos todos Pero nos faltan las motos Cuidado, cuidado con la caída Que es complicado aquí Mira, mira Aquí la gracia es el auto, ¿cachai? ¿Cómo se cambian las armas? ¿No se me olvidó esta weá? Es que en el cuadrado No le dan a mí, no le dan a mí No, no Ya, no Vamos a buscar el pollo Cuidado de la bola de ahí ¿Se acuerdan que uno tiene que tomar esta ruta en la primera misión que uno hace en la historia de GTA cuando roban las joyas? Sí ¿Tienes que tomar esta misma ruta? ¿Pero hacia atrás? Claro, hacia el otro lado Invertido No sé, estaba manejando, ni siquiera estaba controlando los vehículos, estaba acelerando nomás Quería ver hasta dónde me llegaba Chicos, ¿dónde están? Amigos, que no los veo Tengo atrás, cuidado, dios madre ¿Vienen por el túnel o no? No los veo, weá Seguimos por el túnel, tranquilo Se ha esquivado por el túnel No los veo, ¿a dónde vienen, weá? Se ha esquivado por el túnel Nooo Ahí están Nooo Nooo Es un buen maldaboso me pega Es un buen me pega, lo único que quería era asesinarme ¡No! Zyua Tendremos después de poner los vientos ¡Na circumstances! Alicajo Hola amigos Hola ¿Qué? Ya aquí igual que me dejen nomás Pues dejen de disparar El cack por el disparero No, ya no HAVE соз Promise ¿Para qué aparecieron las personasfit, no? ¿De vos por alguna vez? No, Chuck y hijo Me pisaste, weón Es que Wampa, ¿Para qué paraste, weón? Ya, hay que tener cuidado aquí No vamos a subir con la que veneta Ya, yo voy abajo, yo voy abajo, yo voy abajo Para, deja... Deja eliminar a esa gente Que está ahí Eliminala No, me están disparando Ya, voy, voy para allá ¡Pero cuidado, Chucky, puto! ¡Listo! ¡No, me están dando! ¡Voy a morir! ¡Conchito mar! 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 ¿Cómo me cubría? Con el... L2 R1 No, R1 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 Se me roto a un cano No, mucho cubrirme, ¿eh? ¿Por eso tengo una barata? No, no pasa aquí nada No, parece que... Ah, yo lo tengo con el R2 Ahí está la web Pues se muero ¿Bien? Yo, casi ¡Llemo! Oye, parece que va a llegar gente por atrás, ¿eh? ¡Tipo! Me está agarrando el balazo, pato más Están llegando gente... Están llegando tipos por atrás, ¿eh? ¿Tipo está ahí tirando el saco? No... ¿Quién cura atrás? ¿Quién cura atrás? ¿Quién cura atrás? ¿Quién cura atrás? Ya, yo curo, yo curo, yo te curo atrás Vale, dale, dale, voy a venir acá adelante No, 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 no... Me llevo a los miros ¡Listo! ¿También o no? No Sí, sí, sí ¿Estás robando la weá o no? No No ¡Rúben la weá, porfa! ¡Tú pare! ¡Tú pare! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Estoy con el alma! ¡Estoy con el alma! ¡Estoy jugando con el alma! ¡Estoy jugando con el alma en los puntos del mono! Ya, pues, ¡rúbense la weá! Voy a poner ese jet aquí todavía, ¿eh? ¡No! Me la juego Voy con ustedes, chau Chau ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Me robó la sub! ¡Me robó la sub! ¡Ese casi te mata! ¡Cuánto lleno de balazos en la espalda! ¡Marca de guerra! ¡Toma conchito madre! ¡Listo! ¡Ve, ve, ve, ve! Yo me robo esta ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¿Hay que robarse las dos? ¿Cuál es la idea de esta puta camioneta? ¡Amigo! ¿Qué va a hacer? ¡Uuu, atrás! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Probado! ¡Probado! ¡Vamooo! ¡Jajaja! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, el Gakpuy chocó la gol! Parece manquique ¡Predor de Dios! ¡Predor de Dios! ¡Tiene cajas de explosión! ¡No! 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 ¿Por qué no se va a manejar esta persona? ¡Por favor, bardo! ¡No, buenas! ¡Estamos manejando al revés! ¡Bardo, ¿qué haces? ¿Por dónde? ¿Por acá? ¡No! ¡No, por favor! ¡Gente! ¡Vente a caer esta pasacre! ¡Pero mira cómo se ha hecho su madre! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡Plics! ¿Están sobre... ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Yo creo! ¡Jajaja! ¡Yo creo! ¡Mucho! 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 ¡Yo lo oscuro! ¡Yo lo oscuro! ¡Dale! ¡Oh! ¡Mira ese auto que va al lado! Sería una pena saber a quien le rompe las huevas. ¡Uy! ¡Hueve! ¡Está disparando! ¡No! ¡Adiós amigo! ¡Me sacrificé para usted! ¡No! ¡Para! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Perdimos una! ¡No importa amigo! ¿Estamos espectadores de caer pollo? ¡Perdos! ¡Ya está! ¡Voy a hacer algo! ¡Ohh! ¡Me equivoqué! ¡Perdos! ¡No te... ¡no te sacrifices! ¡No! ¡Hamos equivocado yo! ¡Adiós! ¿Me vuelvo a quechais Alvardo? ¡Ja! ¡Perdos! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Se acuerdan de los culiados! si no pudo me acordes que soy dilexico amigo a la lora vamos bien vamos bien vamos bien los mate topo vamos llegando vamos llegando por favor bardo no chale Y explota Bardock Aquí, 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 eso, eso Dale, dale Izquierda, izquierda Buena, buena, buena Izquierda me confundí entero Derecha Nooo Por favor Por favor Me acuerdo que puedo manejar todo mal Dios mio Pero vuelvo por favor, de verdad No ¿En serio? Jeje 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 La chuta era el punto Jeje Entregó un sub Nooo Entregamos un sub No, Bardock No ¿Qué pasó? Bardock, ¿qué hiciste? No, no, no No, no, no No, no, no Cállame, cállame, cállame Cállame, 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 tengo la camisa Trapa el piego Tengo la camisa negra, porque no iba a tener alma Oye, es que buscar el otro sub O sea, es que te reto Ya, dale A tirarte de acá abajo Uy, 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 uy Pero yo creo que vamos a morir No, mira, hay como una deslizada Ya, vienes tú primero Ya No, juegamos Juguemos, juegamos Juguemos, juegamos Juguemos, juegamos Juguemos, juegamos Juguemos, mira Pégale, pégale Quien llega más Más Mira, ¿viste? ¿Viste? No No es que nos vaya a pasar eso, mira Mira, mira Chucky Mira, ese eres tú Piensa Ahí va ahí Esas son tus piernas Mira, estoy en la carilla ¿Dónde llega esto? ¿Dónde llega esto? ¿Dónde llega esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sobreviví! Mira, 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 mira Puedo bajar sin morir, mira Ya, a ver Juguetela Mira Hay que hacerlo lento Juguetela Mira Ahí voy ¿Me ves? Te veo, te veo, estás flotando ¡Eres Jesús, vamos! Mira, mira Pero vos, pero mira Ya, dale Estoy con una pierna Al aire Dale, búsculeado Un poquito más No, acá, búb ¡Aaah! El buen ascensor El buen ascensor Pajar, permiso ¿Cómo quedaste? Estoy esperando que me cayera Pero no, yo no me caigo El buen mister ascensor Pajar La wea, búb Por aquí, por aquí, por aquí, ven ¿Que Especial Especial